Te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así, te estaba buscando por las calles gritando, esto me está matando, o no te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando Tío, es que de verdad Pero si estoy quiteando, ¿qué hablas? ¿Cómo que si soy tío, tía? ¿No ves que soy una tía? ¿Cuántos patro? ¿Qué ha donado X100 bits 3 grande en ISAB? Aunque te enojas bastante, tienes una sonrisa radiante, aprovechando de preguntar, ¿hace cuántas semanas está mala tu ducha? ¡Mi ducha no es tan mala! ¡Qué travesti, bro! Mi pelo no está haciendo, está limpio Llevo menos de un mes suscrito y he disfrutado mucho tu contenido